Los malos arbitrajes son un dolor de cabeza para los tiburones rojos del Veracruz, al grado que la directiva ya habló con los jugadores para pedirles que lleguen mentalizados a que tendrán que saltar a la cancha para jugar contra 12. Aunque espera que esta situación cambie con la designación de Héctor González Iñárritum a la presidencia de la Comisión de Árbitros. Lo conozco, he tenido diversas prácticas con él. Que pueda hacer algo al respecto a que mejore el fútbol mexicano, el arbitraje, porque ha sido malo, malo es mi calificación.